Los trucos son idénticos, los días son distintos Me muero por creérmelo y tú te niegas a vivirlo Aquello fue ridículo y ya no me hace efecto Yo estaba bajo mínimos y tú mirabas desde lejos Acercándonos, pisando la luz, conectamos en un bellaú ¿Dónde paras hoy? ¿Dónde voy a estar si me necesitas tú? La música que queda, las tardes en el filo Pasó en una milésima de tú, hablando de lo mismo Acercándonos, pisando la luz, conectamos en un bellaú ¿Dónde paras hoy? ¿Dónde voy a estar si me necesitas tú? Acercándonos, pisando la luz, conectamos en un bellaú ¿Dónde paras hoy? ¿Dónde voy a estar si me necesitas tú? Si me necesitas tú, si me necesitas tú, si me necesitas Nogramos, pisando la luz... Te cogí esa altura No agitaban hoy...